Tenemos más que nada todos infantiles, tenemos ofertas desde 40 pesos que pueden llevar 3 por 100, 50, 2 por 90, tenemos libros juveniles y tenemos la novedad de los minilibros que están todos los chicos fascinados, así, muy chiquititos. ¿Y qué textos tienen? ¿Cuántos? Estos por ejemplo están de 20 en adelante, de 20 pesos en adelante, así que son accesibles. ¿Económicos y qué texto tienen? ¿Son cuentos o qué? Hay de chistes, está el principito, por ejemplo. ¿En esa versión mini? En todo mini, sí, 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 sí. Todo así chiquitito. Así que, bueno, nada, es una novedad que a los chicos les re gusta y bueno, ahí la trajimos. También hay cosas que van pidiendo, no sé, los de Rubius. Niños y adolescentes del público. Niños y adolescentes. Sí, más que nada. Después trajimos algo de educación, también para maestros, aprovechamos, aprovechamos, así que ellos que siempre buscan algo de educación y bueno, sí, para que aprovechen. ¿Primera vez que están acá? No, este es el segundo año. El segundo año de la librería y el segundo año que participamos de acá. Y apostando al evento también. Sí, totalmente. Aparte, bueno, teniendo el local acá, aprovechamos para que nos conozcan, para que conozcan el material que traemos, que siempre trabajamos con saldos, o sea, son libros económicos y bueno, el resto también por catálogo, así que bueno, sí. Jorge, vimos allá unos mini libros, acá hay un maxi libro. Exactamente, sí. Bueno, acá en la Feria de Villa General Belgrano de la Escuela San Martín siempre nos encontramos con las últimas novedades en cuanto a bibliografía se refiere. ¿A quién representas? A la empresa Edu Libros, que trabaja varias editoriales, entre ellas Océano, Planeta, Euroméxico, Espasa, Laruz, la Ilustración, etcétera. ¿Qué trajiste acá? ¿Hay material dirigido tanto a niños como a docentes? Sí, hay material dirigido a niños, a adolescentes, inclusive a padres. Y después hemos ampliado y hay material dirigido a distintos tipos de oficios, como puede ser carpintería, herrería, etcétera. Como así también tenemos mucho material referido a las artes, pintura, escultura, herrería artística, etcétera. Bien amplio. Bien amplio, exactamente. Un poco para que todo el público que visite la feria pueda llevarse un libro. ¿Esto motiva la lectura, este tipo de eventos, sobre todo en los más chicos? Sí, sí. Es notable el interés que tienen los chicos que se acercan y preguntan, ¿puedo leer? Y uno ve en los rostros la ansiedad por leer. Y nosotros se lo permitimos para que accedan a la lectura, aunque sea un ratito aquí en la feria. Seguro en momentos donde hay tanta invasión de medios tecnológicos, que el celular, que la compu, que la tablet. Exactamente. Y no sé si es que nosotros tenemos algunos añitos más. Si bien utilizamos la compu y la tablet, pero yo creo que se disfruta mucho más de un libro para una buena lectura. Somos de Córdoba Capital. ¿De qué editorial? No, librería Génesis. ¿Y vienen todos los años a esta feria? Todos los años participamos, sí. ¿Qué traen? ¿Qué le ofrecen a la gente? Y bueno, traemos libros infantiles, novelas juveniles. Tenemos una variedad amplia. ¿Quién empieza? ¿Pero cómo se percibe que va a estar este año? Y aparentemente, bueno, ¿no es cierto? Han venido muchos niños y, bueno, esperamos que haya mayor convocatoria. Pero siempre, siempre la gente responde. ¿Y apuestan también con su presencia reiterada cada año a que este evento tenga continuidad? Seguramente. Y que se expanda, ¿no es cierto? En aras de la cultura, de la educación de los niños. ¿Ayuda a motivar la lectura? Sí, totalmente. No tengo dudas. No tengo dudas.